Bueno, y mis siguientes invitados han superado tantos problemas como éxitos han tenido a lo largo de su historia. Hasta tres cambios de nombre, más de tres décadas de canciones y muchos años como el grupo juvenil más importante de México. Sin duda estamos hablando de OV7, que regresa con nueva gira de conciertos para promocionar su nuevo álbum, Primera Fila. Y así están hoy conmigo en Showbiz, que tenemos una entrevista con ellos desde la Ciudad de México. Y me imagino que todavía están, bueno, de celebración tras recibir discos de platino y oro a su última producción. Así que lo primero de todo, felicidades de Miami, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, como dice, estamos celebrando. Han sido puras buenas noticias desde que salimos con este regreso de OV7. Puras buenas noticias con los discos, con la Primera Fila. Estuvimos en el auditorio nacional con tres fechas completamente agotadas. Muchas sorpresas para nosotros mismos y nos llevamos yo creo que hasta mejor que antes. Así que esto está siendo más divertido que antes todavía. Claro que sí, porque ya los seis han podido también madurar, ¿no? Y poder disfrutar de una manera, pues, diferente los éxitos con lo que lo ha recibido el público en su regreso. ¿Se esperaban ustedes que este regreso iba a ser así de impactante y de bien recibido por el público? Pues nosotros queríamos que nos fuera bien. La verdad que nos preparamos durante un año para estar en buena condición física, para volvernos a acoplar como grupo. Pero nunca nos imaginamos, ni nos pusimos como meta romper récords que tuvimos en su momento, hace siete años. Nunca nos imaginamos tener un disco de oro a las 72 horas que salió nuestro disco y DVD Primera Fila. Eso es un regalo que nos dio la gente hermoso. Ahorita ya son más de 100 mil copias, gracias a Dios. No nos imaginamos tener, empezar la gira de conciertos con auditorios nacionales, tres auditorios nacionales agotados, como dijo Erika. Y gracias a eso, el cariño de la gente, ahora regresamos al Palacio de los Deportes, aquí en la Ciudad de México, el 21 de mayo. Ya está a la venta todos los boletos. Increíble, la verdad que sí. Eso es el público, porque también ustedes se lo han ganado con una carrera, como dije al inicio, llena de éxitos. Me imagino que para estos conciertos ustedes complacen al público con un popurrí de cuando se llamaban Onda Vaselina, que tocan alguno de esos éxitos, ¿verdad? Por supuesto, en este concierto incluimos la historia musical del grupo desde que empezó en el 89. Hacemos un recorrido por todas las canciones que gracias a la gente fueron éxito en su momento. Y que el día de hoy, pues, que la gente que ha ido a vernos le encanta recordar, le encanta revivir esos momentos con nosotros. Canciones como Calendario de Amor, como Qué triste es el primer adiós. Y bueno, haciendo una lista, la verdad, bastante extensa. Y bueno, pues obviamente también incluimos los temas inéditos que vienen en este último disco Primera Fila, que son tres. El primer sencillo que fue Prohibido Quererme, ahora estamos promocionando Confieso, que es una canción que habla mucho de lo que queríamos expresarle a toda esa gente que nos esperó durante siete años. Y definitivamente es un concierto para recordar, no basado en la nostalgia, porque siempre tratamos de innovar, tratamos de estar a la vanguardia, como lo hacíamos en el pasado. En esta ocasión no podíamos quedarnos atrás y bueno, hemos invertido mucho en producción, en vestuario y en cosas que realmente estén al nivel, no nada más de México, sino de todo el mundo, ¿no? Porque ahora con las redes sociales es muy fácil que la gente esté enterada de lo que pasa a nivel mundial y nosotros en este concierto estamos tratando de hacer algo muy digno. No, y acabas de mencionar algo clave. De siete años fuera de los escenarios puede, bueno, ser el final de cualquier agrupación o de cualquier artista solista, pero no ha sido el caso de B7, así que están haciendo historia con este gran regreso. Para mí, muchachos, es inevitable preguntarle a Lidia sobre su compromiso y sus planes de boda. Primero, Lidia, cuéntame cómo fue la entrega del anillo y para cuándo hay boda. Pues mira, la verdad me agarraron en un momento de sorpresa muy espontáneo y creo que las mujeres siempre agradecemos eso. Estoy muy contenta definitivamente. Como todos saben, pasé un rato bastante complicado en mi vida, pero ahora la vida me sonríe y estoy feliz con este proyecto de B7, con mucho trabajo, gracias a Dios. Y efectivamente, con un compromiso en puerta, el cual me tiene muy feliz. No te sabría decir más detalles porque ni yo misma los tengo. Estamos apenas viendo de acuerdo al calendario del grupo y a las fechas que, gracias a Dios, son muchas. Ahorita estamos por toda la República Mexicana. Vamos a repetir las plazas importantes como las que ya hicimos, como Monterrey, Guadalajara. Vamos a estar de nueva cuenta, como dijo Mariana, en el Palacio de los Deportes aquí en el DF. Y bueno, pues mientras tanto, combinaré una cosa con la otra, con la planeación de la boda, pero cuando tenga detalles más específicos, los daré por el momento. Solo te puedo decir que estoy feliz. Fue en un momento muy especial de mi vida y eso se agradece mucho. Bueno, yo espero que tus compañeras del grupo, ustedes son cuatro mujeres, ahí puedan realmente armarse para que puedan no solamente ser la dama, sino también tus wedding planners. Eso seguro, seguro. Cuéntenme, ¿cómo se llevan ustedes? Porque mencionaban al inicio de la entrevista de que definitivamente ahora la relación está mejor que hace siete años atrás. Pero trabajar todos los días, tener una relación de amistad, pero también de trabajo en algún momento, pues puede resultar que se encuentren cansados, agotados precisamente por la gira. ¿Cómo manejan esas situaciones para que no haya roce y puedan tener una relación saludable entre ustedes? Cuéntale, mi hijo. Pues mira, la verdad es que las cosas han pasado siete años, hemos crecido no nada más como artistas, sino también como seres humanos, hemos madurado muchas cosas, aprendido otras. Entonces, estamos en una etapa en la que estamos agradeciendo más las cosas, que realmente estamos valorando más las cosas. Y definitivamente yo creo que eso es lo que hace que ahora nos llevemos mucho mejor que antes, porque ahora ya no hay esos rollos de competencia ni nada. Estamos disfrutando el momento, estamos viviendo el hoy, estamos realmente concentrados en pasárnosla bien. Y creo que eso la gente lo capta. Es algo que la gente puede llegar a vibrar que estamos en una fiesta arriba del escenario. Y eso yo creo que es una de las razones por las que a la gente le está gustando tanto este regreso. Y un regreso en el que llegan perfecto con la era de las redes sociales, el Facebook, el Twitter, que precisamente ayer el Twitter cumplió cinco años. Es decir, que cuando ustedes estaban con Onda Vaselina, pues no existía. ¿Cómo se sienten ahora con el hecho de que pueden estar tan de cerca con el público? ¿Comparten ustedes fotografías? ¿Están tuiteando lo que están haciendo no solamente en su gira, sino también lo que hacen de repente personalmente y que al público siempre le llama la atención? Así es. La verdad, lo hemos platicado muchísimo. Cuando nosotros nos separamos hace siete años no existía ni Facebook, ni Twitter, ni nada de las redes sociales que hoy día ayudan muchísimo al artista a estar mucho más cerca, al artista a dar casi casi una rueda de prensa de manera digital, sin estar ahí físicamente la gente de la prensa o el artista. Ha cambiado muchísimo y esto yo creo que ha sido muy bueno para el mundo musical, para el mundo actoral, para todos los artistas, porque estás mucho más cerca de la gente. Puedes dar todo tipo de noticias. Ha ayudado muchísimo y creo que, bueno, hemos ido agarrándole la onda poco a poco de qué se trata esto, porque para nosotros también es nuevo. Además, nosotros siempre hemos querido tener una relación como más íntima con nuestra gente desde siempre, desde el principio, y esto definitivamente ha sido una herramienta para eso. Hay que aprovecharla definitivamente. Ustedes han mencionado que van a tener fechas no solamente en Ciudad México, sino también en otras ciudades donde están esperando ese tour OV7, el regreso. Pero, ¿qué tal con Estados Unidos, con Miami? ¿Tienen planeado en algún momento poder visitarnos aquí en Los Ángeles, en lugares donde saben que el público estará más que agradecido de recibirlos a ustedes con su música? Sí, hay muchísimos, perdón, hay muchísimos lugares. Es que estaba pensando principalmente ahorita lo que tenemos pronto aquí en México. Tenemos Tepic, Nayarit, tenemos Huautzinango, Puebla, tenemos Chihuahua, tenemos Culiacán. Hay muchos conciertos, tenemos Acapulco, hay muchos conciertos por confirmar, aparte de los que te estoy diciendo. Y Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos, realmente vamos a saber. Mañana tenemos la junta de fechas y de planeación. A partir de mediados de este año, yo creo que ya es cuando iremos a Centroamérica y Estados Unidos. Con esto estamos arrancando oficialmente, digamos, la promoción en Estados Unidos. Así que es, digamos, la primera entrevista que hacemos para allá y estamos muy contentos. Y sobre todo vamos a estar más todavía de poder estar físicamente allá con todos ustedes. Aparte, algo bien importante que hemos comentado cuando nos reencontramos fue que queríamos regresar a cada uno de los lugares que nos vio crecer durante 15 años. Y antes era como más difícil, porque para ir a Estados Unidos tienes que cantar en inglés. Y ahora creo que con todo lo que decía de las redes sociales, Lidia, y de internet y de todo esto, creo que es ahorita la oportunidad exacta y perfecta para regresar a esos lugares, pero con nuestro propio idioma, con nuestras nuevas canciones. Y creo que la gente se va a sorprender. Queremos regresar también a España. Tenemos muchos planes. Esto apenas comienza. Estoy muy contenta entonces por esos planes, sobre todo por el regreso de ustedes. La verdad es que les agradezco el que hayan estado con nosotros y los felicito por una trayectoria plagada de éxitos, reconocimientos, discos de excelente calidad que han sido lo que les ha permitido a ustedes ahora regresar después de siete años y que haya sido como si no hubiera pasado el tiempo, como si nunca se hubiera detenido. Gracias muchachos de OV7 por haberme acompañado y muchísimos éxitos. Cuando vengan a Miami estaré en primera fila, como se llama su producción. Perfecto. Besos.